La Iglesia es una, santa, católica y apostólica. Empecemos con una oración. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Levántate y brilla, que ha llegado tu luz, y la gloria de Yahvé amaneció sobre ti. Mientras las tinieblas cubrían la tierra, y los pueblos estaban en la noche, sobre ti se levantó Yahvé, y sobre ti apareció su gloria. Los pueblos se dirigen hacia tu luz, y los reyes al resplandor de tu aurora. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Como miembros de la Iglesia, estamos llamados a llevar a los demás a Cristo. ¿Cómo haces esto en tus interacciones con la familia y con los amigos? ¿Cómo llevas tú a otras personas a Cristo? En la página 98, veamos sobre la misión de los discípulos. Antes de que Jesús regresara a su Padre en el cielo, Él encomendó a sus discípulos que continuaran su obra en la tierra, enseñando a los demás todo lo que Él mismo enseñó, y bautizándolo como sus seguidores. Él también dio a los discípulos, y por tanto a nosotros, la seguridad de que Él está siempre presente en nosotros. Escuchemos la lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Por su parte, los once discípulos partieron para Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús, se postraron ante Él. Aunque algunos todavía dudaban, Jesús se acercó y les habló así. Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bauticenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin de la historia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la página 100 viene un par de preguntas. Jesús ordenó a los apóstoles, hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, y ellos respondieron viajando por todo el Imperio Romano para predicar el Evangelio. Como discípulo de Jesús, estás también llamado a ser discípulos, pero no tienes que viajar a lugares lejanos para hacerlo. ¿Cuáles son algunas maneras sencillas en las que puedes llevar a otros a Jesús en tu vida diaria? ¿Quién jugó un papel especialmente importante en tu vida para ayudarte a crecer como discípulo de Jesús? En mi infancia, yo creo que fue mi mamá la primera persona que jugó un papel importante, pero también ella me llevaba a las clases de catecismo. Entonces, las maestras que tuve en las clases de catecismo tuvieron un rol muy importante. Me acuerdo el catecismo en México, en el tiempo en el que yo era pequeño, las clases eran presenciales, cada grupo tenía que reunirse por un periodo de dos horas. Después teníamos un descanso, y luego regresábamos otra vez por un periodo de una hora. Cada semana teníamos tres horas para aprender de Jesucristo. Nos contaban historias, cantábamos cantos, y era un momento divertido. Hacíamos amistad con otras personas. Entonces, ¿qué pudieras hacer tú en este caso para también acercar a otras personas a Jesucristo? ¿Qué te parece hacer una reunión, no sé, una pijamada, y contar historias de la Biblia? Puede ser interesante, una forma en la que te juntes con tus amigos, amigos, amigas, y compartir un momento, comer pizza, no sé, ver una película también. Pero, platicar de Jesús sería importante, para poder nosotros realmente ser considerados discípulos. En la página 102, dice, Jesucristo funda la Iglesia. Hoy la Iglesia Católica está formada por personas de todo el mundo, en todos los continentes, que hablan infinidad de idiomas. La dirige el Papa, el sucesor de San Pedro y Obispo de Roma, y los Obispos. En el caso de nosotros, yo pertenezco a la diócesis de Monterey. Nuestro Obispo local aquí es el Obispo Daniel García, y nuestro Papa actual es el Papa Francisco. La Iglesia, así tal como es hoy, es la misma Iglesia fundada por Jesús, y dirigida por los primeros discípulos. La palabra Iglesia significa convocación o reunión, de personas llamadas con un propósito específico. La Iglesia es la asamblea del pueblo de Dios, llamado por Él con la ayuda del Espíritu Santo, y es tanto un signo como un instrumento de salvación. La Iglesia continúa la misión de Cristo, de traer la buena nueva de la salvación a los demás. Por medio del bautismo, nos convertimos en miembros del pueblo de Dios. La Iglesia llamada a vivir como una familia, siguiendo los mandamientos que Jesús nos dio. Entonces, como decía en la lectura de la página 100, que nosotros fuimos bautizados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y Jesús nos dio también el encargo de que llevemos su palabra, no nomás nos la quedemos nosotros, pero la llevemos a todo el mundo. Entonces, cuando decimos que la Iglesia tiene atributos, los atributos de la Iglesia es que la Iglesia es una, la Iglesia es santa, la Iglesia es católica, y la Iglesia es apostólica. En el Credo de Nicaea expresamos nuestra creencia en las cualidades esenciales de la Iglesia, una, santa, católica y apostólica. ¿Estas cualidades o atributos de la Iglesia qué significan? Decimos que la Iglesia es una porque ella reconoce a un Señor, confiesa una fe y forma un cuerpo. La Iglesia es santa porque está unida a Dios, con Cristo a su cabeza, guiada por el Espíritu Santo. Es católica o universal, porque contiene todas las verdades de salvación, y tiene una misión para todas las personas. Y es apostólica porque fue fundada por los apóstoles y continúa siendo dirigida por los apóstoles a través de sus sucesores, el Papa y los obispos. A esto se le llama sucesión apostólica. Y se encuentra en las Sagradas Escrituras cuando Jesús dice a sus discípulos, Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Cuando el Magisterio o todos los obispos del mundo en unión con el Papa sobre materias de fe y moral, sus enseñanzas están guiadas por el Espíritu Santo y no contienen error. Esto se llama infalibilidad. Y es para nosotros una garantía divina de que sus enseñanzas representan las verdades de la salvación. El Magisterio nos comunica las enseñanzas de nuestra fe y nos instruye en la manera de aplicarlas a nuestra vida. Como dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, verso 16, Ustedes no me eligieron a mí, he sido yo quien los eligió a ustedes y los preparé para que vayan y den fruto, y ese fruto permanezca. En la página 104 vemos un par de preguntas y las respuestas. ¿Qué significa cuando decimos que no hay salvación fuera de la Iglesia? Para que sepas la respuesta, te pido que la leas en la página 104. ¿Cuál es la misión del Papa? Sabemos que hay un Papa y que él es la cabeza de la Iglesia en estos momentos, pero ¿cuál es su misión? La respuesta está en la página 104. También hay una pregunta para ti. La Iglesia es el cuerpo de Cristo formado por muchos miembros. Cada uno contribuye con dones y talentos individuales. ¿Cuáles son tus dones y habilidades que puedes usar para el bien de la Iglesia? Hay personas que tienen dones para la música y de repente nos ayudan en la Iglesia cantando en alguno de nuestros coros. Hay personas que son buenas para organizar, para leer, nos ayudan como lectores, nos ayudan como sacristanes si tienen el tiempo disponible para ello. Pero hay muchas formas en las que uno puede ayudar. Hay personas que, antes de cada misa, están en la entrada para saludar a los fieles que vienen a la misa. Hay personas que nos ayudan con la colecta, pero no es lo único. También hay líderes, líderes que han tenido ese regalo de Dios y nos pueden ayudar como líder en alguno de nuestros grupos o ministerios. En la página 106, Vidas Santas, hoy se nos habla de San Pedro. Antes de convertirse en discípulo de Jesús, su nombre era Simón. Jesús le cambió el nombre a Pedro de la palabra griega que significa roca. Cuando decía, sobre esta roca, edificaré mi Iglesia. Reconocido como el líder de los apóstoles y el primer pontífice o papa desde los primeros días de la Iglesia, martirizado al ser crucificado en una cruz invertida. El día festivo es el 29 de junio, también honrado el 22 de febrero en la fiesta de la cátedra de San Pedro. Entonces, el papa, también llamado el vicario de Cristo, es el sucesor directo del apóstol Pedro. Como primer papa y apóstol elegido por Cristo para dirigir su Iglesia. San Pedro tiene un lugar de gran importancia en la Iglesia. Te invito a que en la página 106 leas el resto del documento para que aprendas más de San Pedro. En la página 108, dice, Tú puedes hacerlo. Hay un par de preguntas. Jesús eligió a San Pedro para un papel de gran responsabilidad e importancia. Ser el líder de la Iglesia. Sin embargo, San Pedro no fue siempre un discípulo ideal de Jesús. Hasta negó ser un seguidor de Jesús. ¿De qué manera el relato de San Pedro te alienta a vivir tu fe? Si leíste la página 106, podrás contestar esta pregunta. Enseñanza social católica, llamado a la familia, la comunidad y la participación. Para que nuestra sociedad sea saludable, todos debemos hacer contribuciones positivas, llevándole la luz de los evangelios. Podemos hacerlo encontrando maneras prácticas de participar más plenamente en nuestra familia, nuestra parroquia y nuestra comunidad. ¿De qué manera puedes participar más plenamente en la vida familiar? ¿Cómo puedes ser más activo en tu parroquia? Comprometete a practicar estas ideas. Por ejemplo, mi mamá, la forma en la que apoya en la parroquia es, ahorita ya es un ministro extraordinario de la Eucaristía. Entonces, ella está encargada como líder de los ministros, de agendar a los ministros que van a estar ayudando en cada misa. Le toca a la misa ayudar repartiendo la comunión, la hostia consagrada, el cuerpo de Jesús. También le toca visitar a las personas que están enfermas y no pueden recibir la comunión, no pueden venir a misa, pero desean recibir la comunión en sus casas. Entonces, esa es la forma en la que mi mamá ayuda. En mi caso, entregándole mi vida a Jesús y a la iglesia como sacerdote. Entonces, el rol que tengo ahorita es como un ministro de la iglesia. Me toca celebrar la misa, me toca escuchar la confesión de las personas, perdonarles sus pecados, celebrar los sacramentos y también estar grabando estos videos para que ustedes en sus casas puedan seguir aprendiendo más de Jesucristo en nuestro programa de formación para la confirmación. En la página 110 vienen las preguntas ya para terminar el capítulo. Te voy a pedir que tomes el tiempo de responderlas. Si no te sabes la respuesta a alguna de las preguntas, entonces puedes repasar el capítulo. Terminemos con una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración de Bendición Míranos, Señor, con amor y multiplica en nosotros los dones de tu gracia para que, llenos de fe, esperanza y caridad, permanezcamos siempre fieles en el cumplimiento de tus mandamientos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Que tengas un bendecido día. Gracias.